Estoy planchando mi disfraz porque venía más arrugado que una pasa Si puedo sacar la cera esta ¿Ves? ¡Holi! Bienvenidos al segundo vídeo de Halloween Si no has visto el vídeo anterior, os lo dejo aquí abajo en la descripción Es este vídeo de aquí, el vídeo de cómo nos preparamos para el disfraz de Tzuki He dicho muchas cosas en poco tiempo Esto luego lo quitas, Óscar Bueno, ni voy aún Poco se habla de que ya somos un millón de suscriptores ¡Qué locura! Yo estoy que todavía no me lo creo, la verdad O sea, parece que fue ayer cuando me creé el canal Y empecé a subir vídeos Vamos, yo estoy, que parece que estoy en un sueño Así que nada, os quería dar las gracias a todos los que estáis suscritos Y a los que no, que sé que hay mucha gente viendo el vídeo que no está suscrito todavía Dale al botón, que es gratis Y es muy fácil En el vídeo de hoy tendréis otro disfraz Como habéis podido ver en la miniatura o en el título del vídeo Es el de Harley Quinn y el Joker Creo que este vídeo está mucho más entretenido Y es mucho más gracioso que el anterior No es por tirarme flores, pero es la verdad Así que quédate a verlo si quieres ver cómo nos preparamos para ese disfraz Mirad, ayer me quité todas las uñas Porque las tenía ya súper largas Llevo con estas uñas desde Santorini Y la verdad que las tenía fatal Muy mal por mi parte Porque tenía que haber ido a hacérmelas Pero bueno, así las tengo Dejadme en comentarios de qué color queréis que me haga las próximas uñas Y os haré caso porque es que ya yo creo que me he quedado sin ideas Así que nada, os dejo con el vídeo Y espero que os guste mucho Dentro vídeo Vamos a por el segundo disfraz Bueno, ya viendo esto, ¿sabéis de quién nos vamos a disfrazar? ¿Qué estás haciendo? Estoy planchando mi disfraz porque venía más arrugado que una pasa Voy a empezar a maquillarme yo Como son maquillajes distintos Pues me maquillo yo primero Y luego le maquillo a él Porque el niño no sabe maquillarse Ya podría sorprender Sí, sí Es un ojo azul, un ojo rojo Pinta labios rojos Y un corazón aquí Y creo que poco más, ¿no? Me voy a cubrir la cara con un poquito de base Para hacer la piel más uniforme Y ahora me voy a poner encima polvos blancos Para tener la piel así un poco más pálida Porque Harley Quinn la tiene así como Muy blanquita Y ahora vamos con los ojos Voy a pintar así el ojo Teniendo en cuenta que es un maquillaje de Halloween No hace falta que quede tan perfecto O sea, se queda mal porque es parte del disfraz y punto Voy a hacer que vaya así un poco para abajo Ahora voy a pintarme el ojo rojo Si puedo sacar la cera esto Y así quedaría Lo siguiente es pintarnos los labios de rojo Voy a coger este pintar labios en barra Y luego con otro como que me lo voy a hacer así Para este como esparcido Creo que con esto la voy a... Uy, es que no es el mismo tono Parezco un vampiro Se me han pintado los labios O sea, se me han pintado los dientes Ahora con un lápiz negro Me voy a hacer aquí la línea del ojo Porque Harley Quinn lleva el ojo así como bastante negro Así está bien, ¿no? Y ahora la otra Y así quedaría Ahora me voy a poner máscara de pestañas Los ojos ya están terminados Voy a echar un poquito de colorete Para darle un toque de Andrea Voy a coger este colorete Bien rosita Un poquito de highlight En la nariz Ahora me falta hacerme el corazón aquí Que necesito tu ayuda Tengo demasiada presión, ¿eh? ¡Ey! Te sale bien, ¿no? Guapa, ¿eh? Bueno, me falta el pelo Pero eso es lo último Vale, me voy a marcar bien las comisuras de los labios Para que haga un efecto así más... Sí, como más joker, ¿no? Sí O sí, ¿no? Ahora es tu turno Te toca a mí, güey Te tengo que pintar toda la cara de blanco Mira, mucha cosa eso No voy a salir así Odio, odio es que las cosas estén frías Te pongo la esponja en la cara y hace ¡Ah! Hombre ¿Ves? Es que no me lo espero y está súper frío ¡Ay, qué susto! Vamos así ¡Qué feo! ¡Ah! Yo creo que esto ya está Yo no puedo más Ahora vamos con los ojos No te quejes, por favor No, no te rías ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te has perdido esto así? ¿No? ¡Te te ha abierto el ojo! ¡Qué mal rollo! Vamos a probar mejor con una sombra negra Aunque esto no es muy negro Bueno, te voy a pintar las cejas de verde Vale, bien, 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 bien Ahora te voy a pintar los labios, por favor Parezco un cómic Se me está agotando la paciencia Vale, hay que hidratar, ¿no? ¿Así? No, así no pinta Vale, ahora le voy a hacer los detalles Voy a escribir con un lápiz negro aquí Todas las letras que lleva el Joker Lleva aquí una jota ¿Qué? Y más cosas Vale, el maquillaje ya estaría terminado He tenido mis momentos de frustración Porque había cosas que no me salían bien Ahora con el pelo, con el disfraz y todo Yo creo que estará mejor Ha llegado el momento de pintarle el pelo Voy a quitar esto No me puedo reír con la pintura A ver si esto pinta Un patrón pero no tan pegado ¿Sabes cómo vuelve menos? Sí, se pinta bien Está frío, ¿eh? El problema que tengo yo es que como tengo el pelo tan oscuro No se me queda el color Este supuestamente está azul, ¿vale? No se me va a hacer mi mano Hombre Pero no se ve, ¿no? No se ve nada Y este sería el resultado final A ver, una vueltecita, Joker Mirad qué chulo el bate Me mirad rolo un bate ¿Deberga, sabe qué? Nos vemos en unos segundos con el próximo disfraz Bye, bye El próximo disfraz lo tendréis en unos días Yo creo que en dos días ya estará subido Ese disfraz todavía no lo hemos grabado O sea que es algo que todavía no habéis visto ni siquiera en shorts Yo creo que va a estar muy guay Si me sale bien, va a estar muy guay Porque es un disfraz que no se suele ver O sea, no es el típico disfraz de Halloween Yo creo que es un poco diferente Pero es un poco complicado de hacer Y yo como no soy maquilladora profesional Ni nada Pues no sé cómo me saldrá Pero bueno, yo lo intento Que no sea por intentar Déjame un like Suscríbete si no estás suscrito todavía Y activa la campanita para no perderte nada Y nada, déjame en comentarios Qué puntuación le das a este disfraz Del 1 al 10 Y ya veremos al final de los tres vídeos Cuál de todos ha sido el ganador Gracias por ver el vídeo, chicos Un besito Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!